Bueno, él fue a México. Sí. Se juntó con ella. Ya tenía un niño de otro. Sí. Y él y ellos en común tuvieron otro... Otro niño viene, bienvenido. ¿Y luego? Me tengo que ir para poder hacer una casita. Sí. Y se vino y, pues, le rentó, o sea, le rentó una casa, se la dejó rentando. Y le mandaba para la renta, le mandaba para la comida y le dejó camioneta también allá. La mujer dándole vuelo a la helacha y ya se embarazó de otro. Jesús. Y el amigo todavía sigue mandándole para... Dice que él de todo mundo está cumpliendo con su hija. Pero, bueno, sí, él por una parte sí está cumpliendo con su hija. Pero, ¿entonces en la camioneta que él dejó ahí la está manejando el Sancho? Pues, yo pienso que sí. No creo que... O a lo mejor no, yo no creo que no. Porque, pues, no creo que sea tan descarado el canino. ¿Tú crees que no? ¿Cómo no? ¿Tú crees que en la casa que él manda para pagar la renta, ¿tú crees que ahí el Sancho no se meta a dormir? ¿Tú crees que no? Amigo, no. No, no, no. Es una persona muy respetosa ese ser humano. Ay, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Tú crees que no? La criatura de la que ahora está embarazada la hicieron en un motel chiquito, donde también tienen el chiquito, este jabón, el rosa Venus chiquito. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no? ¿Que se fueron a un motel a hacerlo? No. Ahí en la cama que le compró, ahí en la casa que él paga renta desde aquí de Estados Unidos, ahí mero se revolcó. No, hasta parece que la estoy viendo. No, así mero pasó. ¿Tú crees que no? Pues sí, ni que uno hubiera nacido ayer. ¿Y dónde vive el amigo? ¿Dónde vive? Por ahí, por ahí anda, por ahí anda. Me imagino que va a andar ahorita trabajando recio porque a veces te queda hasta sin dinero por mandar para allá. Oye, pero ni que la criatura comiera tortas de oro o tortillas de oro. No, 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 pues que hay que quedar bien allá. Con el Sancho. Pues, bueno, no creo que tanto por él, a lo mejor con la señora. Bueno, pero te voy a decir algo y le voy a decir algo a todos los que andan aquí en California o en cualquier lugar de Estados Unidos trabajando. Él se vino con la ilusión de juntar para una casita y ya estando aquí salió embarazada de otro, la mujer que dejó ahí en el pueblo. Y anda, vete. Ahora, ¿quién le dio el pitazo a él de que su mujer estaba embarazada de otro? No, pues ya toda la gente ahí del pueblo sabe. Rompieron porque anduvo dándole vuelo de lacha con uno nomás, con uno, con varios. Y que ya la vieron, yo creo que paseándose cuando iba ahí a la farmacia Similares o a Loxo, en Bata. Y ya la vieron de tres, cuatro meses, ¿o qué? Sí, no, no, sí, ya la mujer le hacía falta cariño y pues buscó quién. ¿Y tú crees que tu amigo aquí no buscó? ¿A poco crees que lava mano? Buscó, pero creo nomás así por larga distancia. Uy, como muchos que conocemos, que por larga distancia le mandan dinero hasta Puruandiru a muchas. ¡Sas culebra! Ay, ¿a poco crees que yo no sé? ¿A poco crees que yo no sé de qué pie cojean? Por favor, hombre. Una de las personas que les sobra dinero. Luego por eso no les queda nada. Por quedar bien con las novias por internet. Con las amas. ¡Sas culebra al piso y... ¡Tras, tras, tras! Oye, ¿no serás tú al que han engañado? ¿No serás tú el cornudo y lo estás contando como si fuera otra gente? ¿No serás tú? Ya me atorció, Riva. ¡Qué bonita llamada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!